Una de la tarde, 23 minutos, esta es una de esas noticias que nos encanta compartirles porque la solidaridad hace milagros que de otra manera sería imposible. En Hora 13 les habíamos contado la historia de Juan Steven, un joven cuya enfermedad le impide estar de pie, por lo que debe arrastrarse en las rodillas para movilizarse. Pues bien, hasta el barrio Llanaditas volvió nuestro equipo periodístico porque muchas personas se vincularon con esta situación y entregaron ayudas. Pero lo mejor de todo es que el sueño de poder caminar ya no es imposible ni lejano. Aquí les contamos por qué. Tan acostumbrados estamos al miedo que se nos olvidó creer. Sin embargo, para la mente no hay imposibles. ¿Recuerdan este deseo? Lo que yo más deseo en la vida es poder caminar. Llegó el héroe, así describe Juan Steven a quien se comunicó con la familia para informarle que asumiría el costo de la cirugía. Hace menos de un mes lo pedían y hoy es una realidad. Este joven que por 16 años estuvo arrastrándose, apoyándose en sus rodillas y manos, por fin sabrá qué es estar de pie. Cuando vi la nota realmente me pareció pues, te ves a la historia, me pareció pues un poco complicada la situación que el niño está viviendo y mi papá tuvo el mismo problema. Mi papá pues empezó a caminar más o menos a los 16, 17 años pensaría yo y fue porque algunas personas lo ayudaron. Entonces como que sentí esa conexión y esa necesidad quizás de ayudarlo a él y me pareció bacano poderlo hacer. Ya hace planes sobre cuáles serán sus primeras caminatas. Salir por ahí donde, conocer los lugares que no conozco. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo aquí en el barrio hay muchos lugares que yo no he podido ir. Y salir con el parque, para ir a la laguna y para ir a otro lado para el pacífico. En esta historia hay más de un valiente. Su padre fue quien le enseñó a esquivar la indolencia de algunas personas. Cuando él estaba muy pequeño nos hicieron una propuesta muy maluca, que por qué no la damos en una iglesia y nos íbamos. Y yo le contesté a esa persona que se fue que ella también la damos un botado. Así le toca a uno en silencio, como se dice tragar para adentro. Y mientras yo me debía, nunca lo había abandonado. Y tanto esfuerzo, dedicación y fe rindió frutos. No, es que yo he llorado mucho. Jerónimo nos llamó, yo he estado cada momentico, me pongo a pensar por ahí, yo y Juan ya caminando. La felicidad es evidente y los cambios que surgirán también. Como ahí ves, cuando tiene la monedita por ahí, venga, le doy 200 al que vaya a la tienda, ya no va a tener que pagar para que vayan a la tienda. Más de una, ¿cuánto está dando para la tienda? Le doy 200, no déme más, le doy 300, hágale pues. Pero más bendiciones llegaron. Muchos aportaron su granito con zapatos, pantalones y comida. Muchas gracias y que Dios los bendiga y muchísimas gracias por todas las bendiciones y por todas las ayudas que nos han dado con el niño. Ahora las metas son más altas. Seguir estudiando y terminar los estudios para sacar a mi familia de acá. La cirugía será este miércoles. Sus padres y cinco hermanos solo esperan guardar en la memoria el día que Juan camine por estos senderos donde lo vieron arrastrarse alguna vez. No importa dónde puedas estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya, aleluya. Querer es poder definitivamente y Juan Steven volverá a caminar si Dios quiere porque nunca perdió la fe. Y permítame ser atrevida pero esa es la razón de ser del periodismo y de un informativo como es el servicio social.